si quieres descargar la app para crear skins para minecraft pocket edition ya sabes que todos los links se los dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo así que vete a los links y pues bueno sin nada más que decir hasta la próxima amigos cuídense mucho y adiós descarguen la app y siguen mis redes sociales hasta la próxima y